Caigo, confío, leco al frío del suelo que me da esta fiebre hirviendo cilindria. Mi planeta da vueltas y solo somos un par de H2O. Has venido a demostrar que nuestra piel es un imán que se conecta, que también baila. La gravedad nos guarda en el cuello y las alas llevan la contraria. Somos un ejército sin batalla, un tiempo sin reloj. Somos el club de la lucha sin parla de Jailer al final de la película y los clientes de que somos más que un mejor error. Se aprecia la respiración de quienes habitan este momento. Se completa la fotosíntesis de lo completo o el que entiende y sabemos exactamente dónde se esconde la víspera. Con del plazo sábulo, paisajes aferrosos a nuestras ruedas. Nos refieren faltos de coreografía y sin sincronizar el otro lado de la ilusión. Y sabemos que somos nuestro único Dios, dos paredes horizontales. Escalar los árboles, volar aviones en nuestros pies. Abro la puerta, sacudo a mi izquierda. Soy un ímpe en el hielo de Guajamanos Pijeras. Tengo entera la sonrisa y sé que mañana los periódicos desvelarán por fin el color de las entrañas. Soy la maga de Montázar que nunca fue leída. Soy el cisne de oro y Billy Elliot, el cubo de agua cayendo en el escenario de Blasdance. Y soy la inspiración ciega del salón de Mirabash. Estas inestesias explicas y niñas en tres, tres veces de cielo. El vectorial de mi fuerza varía en base al arco de la trenza y en los subí de tus dedos al desacerla. Cada profundo roce de aire desde mi delirio a un deseo. Y soy mi cisne y a cuando salto me inunda este cachondeo. Dispuesto a soltar tristeza y gozar como un hielo de timbolar porque a la impudica cago de tierra. Celebrar la recepción del hombre y abrazar por dentro la tierra. Sin voz, dormida en tu madriguera o pantona, un ubicado sin libertad. Ese nombre verde que tiene tu honestidad, tu sexualidad, tu claridad, viviendo a gritos. ¡Ganzad, malditos, ganzad! Soy la siguiente página. Esa sábana se encara. Mi nombre es Sara.